Me llevo dentro mío una ilusión divina, haberte conocido ha cambiado mi vida. Un solo pensamiento ocupa ya mi mente, estar solo contigo, besar tu boca ardiente. Me he llevado de ti tu juramento, me dijiste al partir cuánto te quiero. Yo te puedo jurar que no te olvido, a pesar que no estás, estás conmigo. Y sigo así vagando, visitando mil puertos, llevando en mi equipaje tan solo tu recuerdo. Un solo pensamiento ocupa ya mi mente, estar solo contigo, besar tu boca ardiente. Me he llevado de ti tu juramento, me dijiste al partir cuánto te quiero. Yo te puedo jurar que no te olvido, a pesar que no estás, estás conmigo. Me he llevado de ti tu juramento, me dijiste al partir cuánto te quiero. Yo te puedo jurar que no te olvido, a pesar que no estás, estás conmigo.